Gracias por acompañarnos una vez más en este panel de respuestas en directo dentro del evento que titulamos Día 7. Celebra la vida. Agradecemos los saludos que nos llegan desde Aitona, Tarragona, La Habana, Tenerife, Berlín, Bucarest, Sugar Valley, Georgia, Valencia, Collegedale, Tennessee, Badajoz, Memphis, Monterrey, Arganda del Rey, Sagunto, Coslada, Faura, Sabadell, Cádiz, La Poveda, Marbella y Humanes. Un abrazo desde aquí. Entra un comentario desde Rumanía. Gina nos dice, acabo de ver y escuchar Día 7. Celebra la vida. Está muy bien argumentado lo del sábado. Me ha gustado mucho. Felicidades. Tenemos otros comentarios. Por ejemplo, uno nos llega desde Aitona, Lérida, dice, dejadme agradeceros todo el esfuerzo para llevar adelante una televisión tan espiritual como esta. Cuando brilla la palabra allí donde se exponga. Brilla Dios en el corazón. Vosotros lo conseguís con la ayuda de Dios. Gracias, ánimo, os queremos. Un abrazo desde aquí, a ellos y a todos nuestros espectadores. Desde Cataluña también nos llega Teresa Ross, dice, saludos desde Reus. Gracias por abrirnos los ojos y dar sentido a la palabra libertad. Ya que al conocer lo que dice la Biblia, en mi mano está el poder elegir. Soy libre para elegir. Y si elijo guardar el sábado para dedicarlo a Dios, soy yo la primera beneficiada. Gracias doy a mi Creador. Aprovechamos para recomendar este libro que podemos entregar de forma gratuita a los que nos pidáis. El libro de hoy se titula El conflicto de los siglos, donde establece la historia del cristianismo desde que Jesús abandonó el mundo y esos dos mil años de historia, incluso hablando de las profecías que el Apocalipsis establece para el futuro. Un libro que tú puedes recibir gratuitamente en digital o en papel dentro del territorio español. Y presentamos a nuestros invitados de hoy. En primer lugar, el doctor en teología y profesor de teología, Roberto Ouro. Gracias por estar aquí. Un placer. Encantado de nuevo de veros y de compartir con vosotros el programa y la audiencia. Y tenemos también a Dolores Prieto, que es consejera familiar. Gracias por acompañarnos. Encantada de estar con vosotros. Un placer y espero que disfrutemos todos. Estupendo. Estupendo. Seguro que así será. Y tenemos la primera pregunta. La primera pregunta que nos dice, en Génesis 2.3 y Éxodo 8.11, la Biblia dice que Dios bendijo el sábado y lo santificó. ¿Qué diferencia habría entre bendecir y santificar? Bien, me parece una pregunta muy interesante y a mí me gustaría resaltar sobre todo que más que la diferencia, lo que establece esos dos textos es una cosmovisión holística, una perspectiva completa acerca del significado del sábado. Es verdad que hay una diferencia y vamos a comentarla entre los dos términos, pero también quiero señalar especialmente que el texto diga que reposó lo bendijo y lo santificó, trata de dar una perspectiva completa, como acabo de decir, una cosmovisión holística del significado teológico del sábado, del significado bíblico. Para bendicir se utiliza una palabra en hebreo que es barak, terminado en k, que es parecida al término hebreo bará, crear. Entonces, el significado y el propósito que tendría la palabra realmente en el estudio del texto sería crear una persona, un ser humano que guarda y que reposa en el sábado una persona mejor, buena, con mayor desarrollo de bondad, que es el concepto de bendición en su raíz o en su significado etimológico lo bueno, lo bondadoso. Por lo tanto, generar en el ser humano esa capacidad, ese desarrollo a través del sábado. De hecho, Jesús dijo en cierto momento en el Nuevo Testamento que el sábado está hecho para hacer el bien. Por lo tanto, es muy interesante esa conexión. Y el significado de santificar es la palabra hebrea kodesh, que significa separar. Por lo tanto, la idea para indicar que están conectadas junto con la de reposar es fundamentalmente que se diferenciaban en el proceso. Es decir, el proceso de hacer a la persona más buena, más bondadosa y separarla de los actos y actividades del mundo que le rodeaba para crear ese espíritu y esa naturaleza mejor en el sábado. Y Dios al sábado lo bendijo y lo santificó, ¿verdad? Como si tuviera premio el sábado. Yo creo que de la palabra Barak, bendecir, nuestros espectadores se van a acordar porque fue el nombre de un presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? Barak, bendecir, bendición. Y Dios bendijo el sábado y lo santificó. Pues otra pregunta nos dice, ¿no es más importante, perdón, efecto psicológico y sociológico emocional de guardar el sábado? ¿Cuál sería el efecto psicológico, sociológico, emocional cuando guardamos el sábado? Bueno, voy a empezar yo antes de que mi compañera y colega ya también añada otros aspectos, pero creo que es muy importante ese aspecto de ver el sábado desde una perspectiva completa del ser humano, como antes lo he dicho en la pregunta anterior, pero ahora avanzando en esa perspectiva. Porque los textos bíblicos nos hablan de eso, es decir, buscan por una parte el reposo físico, por lo tanto el efecto físico, pero también una mejora, un cambio, una separación especial en lo psicológico y en lo sociológico. Por ejemplo, hay un texto, Isaías 58, 13 y 14, muy interesante, que habla acerca del sábado diciendo, si retraes tu pie del sábado y lo llamares día santo no haciendo tu voluntad, no buscando tus caminos, ni tus conversaciones, ni tus negocios, ni tu voluntad, entonces te deleitarás en Dios. Por lo tanto, trata de mostrar al ser humano si psicológicamente no vives en lo que habitualmente haces durante la semana, tus conversaciones habituales del trabajo, de las tareas, de las actividades. Si no buscas tus negocios, aquello en que empeñas tu mente, ¿verdad?, en la sociedad sociológicamente, en conseguir logros, objetivos para desarrollar, entonces te deleitarás. Y también en lo emocional, porque durante toda la semana nosotros vivimos siempre momentos intensos, tensos, estresantes, que afectan nuestro estado emocional. Y el sábado busca ese reposo también psicológico y emocional del ser humano para que viva unas emociones mucho más positivas y más valiosas en su existencia. ¿Recuerda la cita, por favor? Es Isaías 58, 13 y 14. Isaías 58, 13 y 14. El versículo del yoga del sábado le podríamos llamar para tomar una ilustración de lo que el yoga trata de hacer abstrayendo a la persona de todo su entorno de preocupaciones, etc., etc., ¿verdad?, con los fines que ellos pretenden. Pero aquí nos propone Dios algo radicalmente diferente, abstraernos de esos seis días de trabajo, como está diciendo el texto, no para andar en tus caminos, no para hacer tus cosas, tus trabajos, sino para centrarse en Dios y en las obras de Dios. Hay que tener en cuenta que el apartado es apartado para el hombre. Es decir, es una necesidad del hombre espiritual, que durante la semana está tan embuido de cosas que la parte espiritual queda como totalmente olvidada a veces. Entonces, es necesario conectar con esa parte espiritual. Somos todo un complejo de cosas. Somos psicología, somos emociones, somos espiritualidad. Es decir, la parte espiritualidad parece que la quieren arrancar, que se la quieren quitar. Cuando Dios le da al hombre ese apartado para que espiritualmente conecte con él, entre en conexión con él. Y pueda tener el gozo, el placer de lo bueno, de llenarse de ese amor de Dios, que es maravilloso. Porque él lo único que te irradia es amor y lo que te conecta con él te llena a ti y llenas a los demás. Y eso hace que haya una bendición alrededor tuyo por cuanto Dios está ahí contigo. Así es, el hombre fácilmente se pone demasiado involucrado con sus cosas, ¿verdad? Exactamente. Y el sábado te está diciendo, para, para el carro, para el carro. Y piensa en Dios, piensa en las obras de Dios para que, por medio de pensar en ellas, entran en tu interior y forman parte de tu vida, de tu pensamiento. Y realmente tu carácter mejora, puedes tener más serenidad. Y luego puedes enfrentar la nueva semana de otra forma, ¿no? Con otro talante. No solamente es eso, sino que cuando tú lees en 1 de Génesis, en Génesis, capítulo 1, en el versículo 14, está hablando acerca de los tiempos, acerca de los meses y los años. Te doy las lumbreras para que tú conectes con los meses y los años. Hay una palabra que no se expresa en todo su contenido lo que realmente es. Y es que Dios, desde el principio, está pensando ya en el hombre. Está pensando ya en la pareja. Y esa palabra, en hebreo, se llama moadín. Que a mí me gustaría que el doctor Auron o la explicara, porque es una palabra muy interesante, que la podíamos buscar, que ahí está traducida como estaciones. Y no es tan una traducción, no dice la esencia de lo que está diciendo, porque estaciones en el Edén, no había invierno, no había verano, había un clima ideal. Por lo tanto, ¿qué está diciendo ahí Dios con esa palabra hebrea de moadín, doctor Auron? Me parece estupenda ese comentario y yo quiero aclarar o ampliar un poquito más, porque me parece que tiene un significado enorme, quizás un significado que nunca se ha percibido desde ese texto, porque hemos visto otros, como por ejemplo Génesis 2, de 1 a 3, que acabamos de comentar, u otros textos claros como el de Exo, pero este texto parece que pasa ahí desapercibido y tiene un significado especial, extraordinario. La palabra que aparece en Génesis 1, 14 es esa, como muy bien se ha indicado moadín y dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. Bueno, aquí hay una aplicación de este término moadín en hebreo que no sería correcta o exacta en su significado real. No se trata de estaciones, obviamente, como habéis dicho muy bien, no había estaciones en la creación inicialmente que establecieran invierno, verano, otoño, ¿verdad? Y primavera. Realmente el significado es otro, en ese término. Ya nos tienes intrigados. Sí, pues voy a responder a la intriga. Realmente podemos encontrar ese significado en otro lugar. La traducción más exacta sería tiempos fijos o celebraciones o fiestas solemnes o convocatorias. ¿Dónde encontramos ese término en el Pentateuco que realmente nos aclara el significado? Está en Levítico 23. En Levítico 23, en los primeros versículos, nos habla claramente de este uso. Aparece la palabra moadín varias veces. En el versículo 2, por ejemplo, dice, habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes, moadín, de Dios, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, moadá, serán estas. Y entonces habla del primer act, la del sábado, interesantemente. Seis días trabajarás, más el séptimo día será de reposo, santa convocación. Y así sucesivamente, lo sigo utilizando después, en el versículo 4, estas son las fiestas solemnes. Es decir, que la traducción exacta ahí sería fiesta, santa convocación, asamblea, reunión especial. Por tanto, ahí estaría diciendo realmente que esas lumbreras, el sol y la luna, anticipadamente se sitúan en el texto antes de que venga el sábado. Porque esa será la gran convocación, la santa convocación, la santa reunión, la santa asamblea que tendrá el ser humano recién creado con Dios. Y que eso se fijará en el tiempo, se fijará para el futuro. Y después marcará el resto de celebraciones, el resto de festividades que tendrá un pueblo israelí. Pero aquí, esa indicación de esos tiempos fijos o santas convocaciones es para el ser humano, hombre y mujer. No para un pueblo determinado que después lo tiene. Y eso es muy importante, porque realmente estaría indicando que, y termino con esta idea, el sol y la luna, esas lumbreras, tuvieron esa función especial. De marcar el comienzo de esa santa convocación y el final. Es decir, la puesta de sol y la puesta de sol al siguiente día, de tarde a tarde. Estaría marcando ya ese significado como el tiempo separado. Pues me alegro mucho. En esto vemos esa bendición que ella tiene preparada previamente, antes de que surgiera la pareja. Cómo pensaba en ellos para tener esa comunión con ellos. O sea, él ya estaba fraguando una fiesta para esa pareja que iba a convivir con él. El sábado es para celebrar. Es maravilloso. Es para celebrar la bendición. Como es el título del programa. Dice el mandamiento, el cuarto mandamiento de la ley de Dios, acuérdate del sábado para tenerlo sagrado, porque en seis días hizo Jehová y descansó el sábado y se refiere a la creación. Exactamente. Es como si le dijeras al mandamiento, ¿y por qué tengo que guardar el sábado? Y el mandamiento te dice, porque en seis días hizo Jehová. Es una celebración de la creación, de las obras de Dios. Y alguien podría decir, de acuerdo, voy a reposar, día de reposo, pues voy a reposar. Estoy todo el día en la cama y eso es todo. Pero entonces la Biblia nos completa con el texto que decía el profesor Ouro, el Levítico 23, 3. Seis días trabajarás, pero el séptimo día será de descanso. Santa convocación. ¿Qué significa? Que vayas a la iglesia. Que aproveches para reunirte con otros creyentes y avivar tu fe viendo la palabra de Dios y, como dicen los apóstoles, cantando himnos espirituales, conociendo la Biblia, la Escritura. De manera que celebro que hayas sacado este versículo. Pues muy bien, hay otra pregunta que nos dice, ¿qué implicaciones tiene en la pareja, en la familia, el guardar el sábado? Tiene una implicación muy importante. En primer lugar, cuando nosotros guardamos el sábado, la gente piensa, bueno, pues es un día. Y yo te preguntaría, ¿es que mentir solamente mientes un día y el resto puedes mentir? No puedo mentir ningún día. Ningún día. Es decir, dentro de las implicaciones familiares está el que cada día yo me tengo que acordar del sábado porque voy a ir a una fiesta en la que me tengo que preparar durante la semana. Es decir, cuando llega el domingo, pues yo aparto mi ofrenda porque no voy a llegar a la iglesia y decir, ay, pues mira, no me he acordado, no le he metido, no. No, no, yo aparto mi ofrenda el día domingo para poder llevarla a la iglesia. Sí, porque si la familia no prepara el reposo del sábado, va a llegar el sábado con un montón de cosas por hacer y ni va a ser sábado ni nada. Pero si tienes presente el sábado y dejas todo preparado durante la semana, entonces el ama de casa no tiene que cocinar, el marido no tiene que lavar el coche, los niños no hacen los deberes y la familia se encuentran juntos y se van a la iglesia, en la tarde se van al campo a pasear y se lo pasan en grande y es un día de familia. Por eso es maravilloso de que los padres o la pareja durante la semana, pues mira qué ropa se va a poner, ¿para qué? Para que no les sorprenda. Y si tienes una mancha, si te la tienes, está arrugada, si le falta un botón. O sea, durante la semana vas construyendo la limpieza de la casa, vas planificando la casa. Es decir, voy a hacer ahora los baños, voy a colocar mañana, me voy a adquirir los cristales. Cuando llega el viernes, que es día de preparación, ¿qué significa entonces día de preparación? Si ya estoy diciendo que nos estamos preparando, es ultimar detalles. El viernes es para ultimar detalles. El viernes es para bañarte, tomar tus duchas, hacer tu comida, preparar las cosas, crear un ambiente familiar, colocar unas flores, perfumar la casa. Es decir, hacer que haya un ambiente distinto para la entrada de ese salvo. Estás preparando, es una preparación. ¿Por qué? Porque el rey va a venir a tu casa. Dios va a entrar en comunión contigo. Tienes que estar preparado, estar luchado, estar la casa lista, estar todo limpio. Y no solamente eso. Yo hace mucho tiempo, porque hay muchas amas de casa que se complican la vida con el sábado de hacer comidas. Y a veces las pillas allí en la cocina, las pobrecitas, pues haciendo comida para viernes y haciendo comida para el sábado. Y bueno, es que para mí es agotador, es que yo no sé cómo llego, que estoy raspando las últimas horas. Y hay que ser prácticos. Hay que ser prácticos, muy prácticos. Es decir, yo puedo hacer la comida del viernes suficientemente grande y copiosa como para que me quede para el sábado. No es necesariamente que tengo que hacer dos clases de banquetes. Muy importante, ¿verdad? Este tema no es una simple opinión de nuestros invitados. La Biblia llama al viernes día de preparación. ¿De preparación de qué? Pues de preparación del sábado, por supuesto. De manera que la Biblia, Dios en la Biblia, nos quiere transmitir que el viernes tengamos en cuenta de preparar todo para que el sábado sea un día libre, sea un día de gozo, un día en el que la persona puede recrearse y pueda disfrutarlo. Yo solamente, sí. Sí, me gustaría añadir algo importante como ejemplo de esto que pasa en los tiempos de Jesús. Es decir, cuando Jesús muere en la cruz y ya se consuma su propósito, su plan, su obra, van a preparar su enterramiento. Van a querer prepararlo a él en su cuerpo para el sábado. Pero se encuentran que debido a los preparativos y seguramente a la dificultad, porque eso sucedió el viernes ya una hora avanzada cerca del comienzo del sábado, dice que trajeron todas las especies aromáticas, trajeron todos los elementos que iban a utilizar, pero dijeron no, no lo hicieron porque era el día de preparación, ¿verdad? No lo hicieron conforme al mandamiento y retornaron para hacerlo después que pasara el sábado. O sea, que hasta ese punto ellos tenían, eran sus propios discípulos, aquellas mujeres que prepararon todo, eran sus discípulas. Llegaron hasta ese punto de priorizar absolutamente el mandamiento y su fidelidad a guardar el sábado y tener en cuenta que tenían que prepararse en lugar de amortajar y preparar a Jesús ya para la tumba, esperando después encontrarse una vez. Por lo tanto, estaba en su concepción ese tiempo y es algo muy importante que después seguramente tendremos ocasión de hablar cómo el pueblo hebreo o los israelitas guardan el sábado, porque es muy especial y esto es un elemento. Es la siguiente pregunta. Además, quiero mencionar que ha entrado un comentario y entró otro en otro día anterior en esa línea también. En esa línea también, mencionando cómo Jesús descansó el sábado en la tumba y sus discípulos descansaron ese sábado aplazando el arreglo del cuerpo, el arreglo del cadáver, a que amaneciera el domingo. Correcto. Lo comentaban también los espectadores. Hay otra cosa que es importante, porque estamos hablando de la familia, estamos hablando de los esposos. Es muy importante cuando hemos dicho que estamos haciendo una preparación al nivel práctico. Vamos, limpieza de casa, arreglos de las ropas, arreglo de la ofrenda, arreglo... Pero hay un arreglo importante, tanto en la pareja como con los hijos, de reunirse y pensar, ¿te he hecho yo algo en la semana que te haya amonestado? Qué bonita. ¿Te he hecho alguna cosa? ¿Te he dicho alguna palabra que no me he dado cuenta y te he ofendido? Porque el arreglo no solamente es a nivel de todo esto, el arreglo también es a nivel espiritual, es a nivel emocional, porque la esposa o el esposo pueden estar dolidos, enfadados. Entonces, normalmente nosotros con quien convivimos es con quien nos rozamos y con quien discutimos. Entonces, es importante que cuando llega ese momento, todos los sábados la familia se acostumbre, se habitúe a pedir disculpas, a darse cuenta que ha cometido un error, a darse cuenta... Y si tiene que un padre que pedirle disculpas a un hijo, porque imagínate, un hijo que no lo ves en toda la semana, que el padre se levanta, se va temprano y el niño se despierta después. Y que viene el padre y el niño está acostado. Y le di, pregunta al hijo, cariño, perdóname, discúlpame, no nos hemos visto, tengo ganas de darte un afrazo, ¿en qué te he faltado esta semana? ¿Qué has necesitado de mí? Así es. Es tan importante ese ambiente que hace que la familia conexione unos con otros, el amor con Cristo Jesús. Y al hablar entre ellos, imagínate lo que significa cuando unos esposos han pedido disculpas, el abrazarse, el orar en familia y el poder decir, mañana vamos a la iglesia pero vamos todos contentos. ¿Por qué? Porque todos estamos bien. Así es, porque por desgracia la tendencia humana es muy triste. El ser humano a veces se levanta con el pie izquierdo y tiene mal carácter y no resuelve bien sus conflictos. Qué triste sería guardar el sábado del fariseo, ¿verdad? Guardarlo porque lo dice el mandamiento, pero poner a mi pareja cara de vinagre, por ejemplo, o a mis hijos. Qué importante, recibir el sábado, un sábado en el que Jesús pueda estar sentado en el sofá con nosotros, de alguna forma. Por supuesto, al terminar esa conversación, poder cantar himnos, poder algún texto bíblico, pensarlo, reflexionarlo con la familia, e irse con un descanso a dormir, que te quedas, vamos, que dices, bueno, qué bien, que hemos podido resolver. E incluso cuando estás llevando la semana estás deseando a ver si nos sentamos y entonces puedes decirle tal cosa o tal otra. Sí, porque es posible que durante la semana el niño tiene que estudiar, el padre llega tarde, la esposa está haciendo cualquier cosa o están estudiando, pero el sábado no hay excusa porque el sábado es un tiempo que Dios bendijo y santificó para nuestro crecimiento personal y ahí tenemos tiempo para la familia. Además, le estamos diciendo participa con nosotros, con lo cual el ambiente a la hora del diálogo, todos queremos compenetrarnos y todos queremos quedar bien uno con otro y sentirnos que verdaderamente el Señor nos ha perdonado, porque hacer daño a tu pareja no es amarla y a veces herimos y no nos damos cuenta. Y esa herida no se dice y eso se va acumulando y hay rupturas que a veces es por algo absurdo. Así es, así es. Así que si tu vida está demasiado ajetreada, si te sientes un poco víctima del trabajo, del exceso de trabajo, del estrés, pues guarda el sábado, guarda el sábado para resolver esto. Dile a todas tus preocupaciones, diles quién manda, ¿de acuerdo? Y podrás disfrutar de ese día de reposo que Dios pensó cuando diseñó tu mente, cuando diseñó al ser humano. Juan, yo quería añadir y recomendar un libro que me parece magnífico para las familias y para poder compartir el sábado o poder leerlo. Yo lo tengo aquí en inglés, pero está en español, está en castellano. Es un libro magnífico titulado Descanso divino para la inquietud humana. Entonces aquí trata en el libro, que es este exactamente, que se puede ver en la pantalla, y aunque está aquí en inglés, pero que es fantástico porque trata exactamente de cómo pueden mejorar todas las cosas a nivel familiar, a nivel personal, a nivel de relaciones humanas, relaciones interpersonales, a nivel de contacto entre las personas para reducir esa inquietud que el ser humano tiene a lo largo de toda la semana. Realmente añadir sobre este aspecto que los hebreos tienen una experiencia maravillosa en este sentido, porque ellos cuando acaban el sábado, en lo que ellos llaman la Ad Dalá, o sea, la terminación del sábado para comenzar el primer día de la semana, como ellos lo denominan, dicen, a partir del momento cuando hacen los actos finales, ponen unas especies especiales para poder oler, y dicen, son los últimos aromas del sábado que huelen de esas especies aromáticas que ponen, y dicen, bueno, ahora que está acabando el sábado, que las luces de la creación se van y vuelven las tinieblas y la oscuridad de la semana con sus trabajos y preocupaciones, Señor, empezamos a prepararnos para recibirte y encontrarnos contigo de nuevo el próximo sábado. Por lo tanto, ellos se plantean ya, desde que acaba el último minuto del sábado, ya prepararse para el siguiente sábado, como familia y como pueblo. Bonito, sí, 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 sí. Enlazo esto con una pregunta que dice, ¿qué podemos aprender de cómo guardaban los judíos el sábado? Has estado mencionando ahora esto. Perfecto, yo quería añadir algunas cosas más. Es decir, ellos tienen una forma de acercarse y de vivir el sábado realmente extraordinaria. Yo he conocido a un pastor, un profesor de teología en otro país, concretamente Estados Unidos, que cuando llevó a sus hijos a Israel y experimentó cómo ellos guardaban el sábado, dice que sus hijos, cómo vivían ellos el sábado en familia, allí en Israel, era tan extraordinario que ellos nunca habían experimentado eso, y él comentaba en su experiencia que sus hijos a partir de ese momento quedó tan grabada la experiencia y la vivencia que tenían el sábado que para ellos cobró un nuevo significado, un nuevo propósito y sentido más allá del que ya tenían. Ellos ya guardaban el sábado, ellos ya vivían el sábado como parte de su experiencia y su relación personal con Dios, pero aquello los llevó más lejos. ¿Por qué? Enlazando con tu pregunta, porque es que en Israel se guarda el sábado de una manera muy especial. Voy a decirlo en breves pinceladas. Ellos un tiempo antes, en el día de preparación, se preparan ya para entrar el sábado y se preparan de una manera especial. Primero lo hacen en su casa, preparan la casa de una manera especial, la adornan con flores, el comedor, ponen por la casa velas con luz especial, preparan las mejores comidas, la mejor comida que va a haber durante la semana básica del sábado. Me imagino que los niños de la casa estarán deseando que llegue el sábado. Absolutamente, porque es una experiencia única. Dicen, qué maravilloso el pastel que yo tanto quería, por si lo voy a tener ahora en sábado, porque durante la semana no lo he tenido, entre otras cosas. Pero lo más maravilloso es cuando empieza el sábado. Es decir, cenan juntos toda la familia. Es decir, hasta el sábado por la mañana no van a la sinagoga, no van a la iglesia, en este caso judía, que sabéis cómo sabemos que se denomina sinagoga. Y entonces hacen una comida juntos, toda la familia. ¿Y ahí qué hacen? Diferentes cantos, diferentes poesías. Un momento especial en donde el hombre se dirige a la mujer y le recita Proverbios 31, donde habla de ella como la mujer virtuosa, la mujer hermosa y maravillosa que presenta Proverbios 31. Y se prepara todo para algo también especial que sucede el sábado. Bueno, después lo voy a leer aquí, que lo tengo en el libro, pero es porque el sábado sucede también algo especial en la relación, en la pareja, en el matrimonio. Pero ampliando antes de comentar eso, es que después del sábado por la mañana van a la iglesia, toda la familia, todos juntos. Yo he vivido esa experiencia porque he estado en Israel, he estado un sábado por la mañana en la sinagoga central de Jerusalén, por ejemplo, y he visto la experiencia maravillosa que allí vivían por la mañana. Y cuando acaba todo ese momento de la mañana, del culto y de la reflexión sobre la escritura, entonces se dedican parte del día a estudiar la escritura, estudiar la Biblia juntos en la sinagoga, juntos las familias entre ellas, discuten, analizan, estudian diferentes textos. Comen juntos allí en la sinagoga. Y después terminan el sábado juntos allí mismo, con esos aromas que te decía, una preparación especial para terminar el sábado. Por lo tanto, es una vivencia que he tratado de resumir lo más breve posible, extraordinaria y fantástica. Y tienen muy buena música. Absolutamente. Celebran mucho. Y el último elemento que quería decir, que puede parecer algo a lo mejor polémico o sorprendente para algunos, es el hecho de cómo vive la pareja el sábado. Según la ley judía, el Talmud, y lo que habla sobre el sábado, cada hombre debería tener, según la ley judía, una relación marital, por lo menos una vez a la semana, preferiblemente el viernes por la noche. Esta vez la ley judía esto. Fijaos qué sorprendente y qué extraordinario. Puesto que el cantar de los cantares habla del amor entre el hombre y la mujer, el hombre lo lee como algo especial y lo aplica como algo especial para el sábado para crear una atmósfera de amor y afecto con su esposa y también con los hijos. Es por esta razón también que el viernes por la noche, durante la comida, el hombre recita el último capítulo de Proverbios 31, como hemos dicho antes, hacia la mujer idealizada, hablando de lo maravillosa y hermosa que es su esposa. Por tanto, esto que a veces algunos han considerado desde diferentes perspectivas como en un día así especial, no correspondería una relación de ese tipo, es todo lo contrario. Según la ley judía lo establece por ley, que es la recomendación, no es una obligación, digamos, de una manera taxativa, pero sí una recomendación de que el viernes por la noche debe haber una relación especial que fomente el amor y el afecto en la pareja y que los vuelva a unir, que los vuelva a relacionar, que los vuelva a enlazar con ellos y con Dios. Como una expresión del amor que Dios tiene como esposo hacia su pueblo, que es la esposa, pues que eso se manifieste también entre el esposo y la esposa. Interesante, ¿verdad? El Talmud están ellos de forma religiosa, los grandes revinos recomendando celebrar el sábado también con la relación sexual con su pareja. Es lógico, cada vez nos caen mejor los judíos, estamos niños. Es curioso. Es lógico, porque dentro de la creación, cuando hace al hombre y a la mujer, vamos a ver, cuando hace los animales, primero piensa, vamos a hacer al hombre la imagen de nuestra venganza, y te quedas sorprendido porque se pueden hacer los animales. Y dices, ¿cómo es posible? Acabas de decir que vamos a hacer al hombre y te puedes hacer los animales. Pero los animales y todo lo que hay, como he dicho antes, en la mente de él está la pareja desde el primer minuto cero. ¿Por qué? Porque mete los ocho remedios naturales ya en toda la creación. Le prepara una casa extraordinaria, con aire puro, con agua preciosa y nítida, con un ambiente de frutas, de alimentos para comer. Le pone animales que le crean psicológicamente. Los animales son maravillosos. De hecho, se llevan animales a silos de personas que a veces tienen Alzheimer o tienen cualquier otra cosa. Para ayudarlos psicológicamente. Le ponen un gatito y cuando lo acarician, recuerdan emociones, les baja la presión sanguínea, se sienten mucho mejor y están mucho más animados que antes de venir el animal. Es decir, todo el entorno que Dios crea, vemos el amor tan grande que despliega hacia esas criaturas que después va a crear. Les prepara toda una casa. Pero cuando crea a Adán, yo siempre digo que Dios no da nada que tú no necesites. Y si tú no lo necesitas, no te lo da. Y cuando crea a Adán, lo primero que hace es ponerlo a trabajar y ponerlo en los hombres animales. Pero cuando ponen los hombres animales, el pobrecito se queda triste. Más o menos, ¿no? Porque cuando él se acerca y le dice, bueno, ¿qué? ¿Te ha gustado el trabajo que has hecho? Como amigos, ¿qué empieza a hacerse? Porque Dios se hacía amigo de Adán. Adán le expresa, pues, un problema. Un problema que le expresas a un amigo. Y dice, mira, es que no encuentro a nadie con quien compartir. Puede entender a Dios. Puede entender el propósito de Dios al hacer al hombre y a la mujer. Él quería compartir. Él quería dar. Él quería amar. Y tú no puedes dar amor si no hay nadie para darlo. Sí. Es evidente. Así es. Entonces, cuando presenta a la pareja, lo primero que haces cuando tú tienes un regalo, que te dicen, no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado, ¿eh? Cierra los ojos. Que tengo un regalo para ti. Cierra los ojos. Eso es lo que hace Dios con Adán. Cierra los ojos. Que la necesidad que tú me acabas de decir, te la voy a cubrir. Y le hace el regalo. El regalo más hermoso de la creación. Porque es para, para amar. Su pareja. Es para amar. O sea, le ha puesto delante de él para decir, no querías amar, pues amala. Y de hecho vemos que tú miras la piel del varón, que es una piel gruesa, tosca, te pega un golpe y parece que no lo siente. Pero tú miras la piel de la mujer, desde el dedo gordo hasta la cabeza, y es una piel suave, fina, para acariciarla. Es decir, es curioso de que él lo hace justo, como aquel que dice, para que pase la noche. Y lo primero que le dice, cuando lo detiene delante, es, crece de multiplicados. O sea, le está pegando un empujocito, como aquel que dice Adán, para decir, disfruta con la mujer que yo te he dado. Gózate con la mujer. Hemos tenido quizá una cultura en el cristianismo, hemos tenido una cultura que viene del catolicismo medieval, de la escolástica, del mundo de los clíricos y monjes. Y ha sido muy sobria con esto de la sexualidad, yo diría muy restrictiva, muy condenatoria del placer sexual en la pareja. Cuando el mundo judío iba por el otro lado, iba celebrando que Dios hubiera creado el amor de pareja y la sexualidad. Así que agradezco mucho ese punto de vista, ese cariño de Dios dándole a Adán una pareja a su esposa. Y no solamente eso, imagínate esa pareja cuando se levantaron el sábado por la mañana para recibir a Dios. Lo agradecidos, lo contentos, porque hay que pensar que la relación es un, como diríamos, como un fuego artificial de hormonas. O sea, se enciende la oxitocina, que es la hormona del amor, y hay una reacción en cadena, se eleva la serotonina, que es la hormona de la felicidad. Crea y sube la dopamina, haciendo que es la hormona del placer. O sea, es un conjunto de entregarse amor que genera en ellos una alegría, una satisfacción y un bienestar, no solamente en pareja, sino de gratitud. Te goza a Dios. Así es. Cuando levantas en la mañana, tú estás deseoso de estar en la iglesia, de abrazar a la gente, de sentir a la gente, porque eres feliz. Así es, y todo esto fue diseñado por Dios. Bien, hay algunas preguntas que quedan en el tintero, pero que serán contestadas en el panel de mañana. Acompañadnos en el programa de mañana, que será el día número 8 de este evento, que titulamos Día 7, Celebra la Vida. Y yo quiero, antes de despedir a nuestros invitados, hacerles una última pregunta, para que en un minuto podáis contestar a la pregunta. ¿Por qué tú guardas el sábado? Profesor Oro. Bueno, es una pregunta muy hermosa, y yo quiero decir especialmente que yo guardo el sábado porque ha sido una experiencia personal con Dios. No solo un mensaje, un mandamiento, no es solo un texto, muchos textos bíblicos que hablan sobre la realidad de vivir y de aceptar ese mensaje de Dios, sino que Dios lo que quería para el ser humano es que lo experimentáramos, que lo viviéramos, para que viéramos la diferencia de ese día con respecto a otro. No es un día como otro cualquiera, como a veces las personas tienen, ¿qué más da un día que otro que más da que se llame de una manera o de otra? No. Es decir, lo que Dios buscaba para el ser humano, experimentalo, vívelo, porque en realidad lo que Dios busca es eso. Entonces, yo he experimentado el sábado, por eso guardo especialmente el sábado como un día único y especial, totalmente diferente al resto de los días, que ha reposado mi cuerpo, ha reposado mi mente, y me ha hecho crecer y desarrollarme también en los aspectos psicológico, emocional, espiritual. Te sale a cuenta. Totalmente. Por favor, en un minuto, ¿por qué guardas tú el sábado? Para mí el sábado es una fiesta. El descubrir el sábado fue como una preparación para mí de volver a entrar en bodas con Dios, porque Él me prepara para una fiesta, me prepara para unas bodas, me prepara para entrar con Él en un estallido de emociones, cuando cantas, cuando lees la palabra, cuando... Es algo tan hermoso que cuando yo descubrí un texto en Juan 14, del 1 al 3, que dice, yo me he marchado, yo os preparé el lugar para que donde yo estoy vosotros estéis. Pues el sábado para mí es como el antesala de esa fiesta en la que yo voy a estar. Y para mí, sobre todo, es que no me vale un día por uno a otro. Porque si yo digo, me voy a casar el 15 de septiembre y te invito a mi boda, tú no me puedes llegar el 14, ni me puedes llegar el 12, ni el 22. Tienes que llegar puntual a la fiesta. Porque si no te quedas sin participar de la boda. Pues esto es igual. El sábado es algo que Él hace puesto aparte, como ha dicho el doctor Auro, para que tú entres con Él en comunión y disfrutes. Así es. Dios bendijo el sábado y lo santificó. El sábado tiene premio. La palabra de Dios dice que cada sábado tiene premio. Y si tú quieres ese premio, pues solo tienes que obedecer el mandamiento y guardar el sábado. Alguno me ha dicho, sábado... Yo le diría, lo has probado poco. Si no te gusta, es porque lo has probado poco. Porque no has salido de la caja de las costumbres y de la educación que hemos recibido hasta aquí. Dios nos invita a que recibamos una nueva educación. Que si queremos estar en su reino, pues que cumplamos las leyes de su reino. Eso nos va a ir modelando y va a ir que sigamos ese plan que Dios ha trazado. Una vez más, recomendaros este libro, El conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos, mañana tendremos un tema especial que se titula La última señal de lealtad. El sábado en la profecía bíblica. En sábado, dentro de la crisis socioeconómica y ecológica que viene. Va a jugar un papel trascendental. Mañana estaremos viendo esas profecías con el doctor en teología Robert Costa. Tendrá el tema y luego tendremos aquí el panel de respuestas en directo. Un saludo a Livio Bacari que nos envía su abrazo desde Nuevo Baztán Comunidad de Madrid y que ahí nos ven además en las redes en TDT conectadas gracias al canal El TV. Un saludo para todos los que nos ven gracias al canal El TV. Y hasta mañana, a la misma hora y en el mismo canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!